En este video tutorial verás cuáles son las funciones que cumple en una máquina frigorífica la válvula de expansión termostática, qué elementos la constituyen y cómo funciona. Explicado todo de una manera muy sencilla y amena. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Alimentar con la cantidad de refrigerante al evaporador según las necesidades de cada momento es una tarea complicada ya que si se producen variaciones de la carga frigorífica, por ejemplo, si se introduce más cantidad de productos en una cámara frigorífica con una temperatura superior a la de almacenamiento, la cantidad de refrigerante que se introduce en el evaporador debería aumentar para producir así mayor potencia frigorífica en el mismo sentido que lo hace la carga térmica y de esta forma se mantenga estable la temperatura de la cámara. Debes tener presente que si la cantidad de refrigerante que entra al evaporador es siempre la misma al aumentar la carga térmica del evaporador, por ejemplo, en una cámara frigorífica, como te he dicho se introduzcan productos con una temperatura superior a la temperatura de almacenamiento la temperatura de la cámara aumentará y por lo tanto, como consecuencia, el salto térmico con el que trabaja el evaporador también aumentará. Así pues, la transferencia de calor será más rápida y el refrigerante se evaporará primero. Esto da como resultado que el refrigerante tendrá más tiempo en el evaporador para seguir absorbiendo calor sensible saliendo del evaporador a una temperatura mayor con lo que el recalentamiento aumentará. Por el contrario, ¿qué pasaría si disminuye la carga térmica del evaporador? Pues que la temperatura de la cámara disminuirá, al igual que el salto térmico y el refrigerante se evaporará más lentamente disminuyendo su temperatura a la salida del evaporador y por consiguiente disminuyendo su recalentamiento Además, puede ocurrir que el refrigerante no le dé tiempo a vaporizarse todo y salga del evaporador refrigerante en estado bifásico esto es, vapor y líquido Peligro Si llega líquido al compresor puede sufrir una avería importante Con todo esto se hace necesario un dispositivo que sea capaz de regular la cantidad de refrigerante que entra al evaporador en función de la carga térmica Este dispositivo es la válvula de expansión termostática Las funciones de la válvula de expansión termostática, por lo tanto, van a ser Por una parte, reducir la temperatura y presión del líquido refrigerante que entra en el evaporador Regular la cantidad de refrigerante que entra al evaporador para que se mantenga su recalentamiento en un valor estable sobre unos 7 grados centígrados aproximadamente y el evaporador se encuentre bien lleno de fluido en estado líquido sin producir desbordamiento Asegurar la existencia de un recalentamiento para evitar la llegada de refrigerante en estado líquido al compresor pero recalentándose lo menos posible para que de esta forma se aproveche al máximo la superficie del evaporador Extrayendo así la mayor cantidad de calor latente del medio a enfriar Por ejemplo, aire de una cámara frigorífica En la imagen puedes ver la válvula de expansión del fabricante Danfoss Se trata del modelo TE12 que puede trabajar con potencias desde los 17 kW hasta los 53 kW para el refrigerante R134A Como veis consta de tres partes El elemento termostático, el orificio y el cuerpo de la válvula No obstante, para que entiendas mejor su funcionamiento te voy a diferenciar los siguientes elementos y que función tiene cada uno de ellos El primero es el bulbo Es el elemento sensor y se coloca sobre la tubería de aspiración a la salida del evaporador Contiene dentro de él un líquido que se dilata con los cambios de temperatura El tubo capilar es el encargado de unir el bulbo con el elemento termostático El elemento termostático comprende un conjunto de elementos compuestos por el bulbo unido por el capilar a una cámara de la cual una membrana la separa del cuerpo de la válvula En algunos modelos se dispone de una conexión denominada equilibrador externo de presión La veremos más adelante También tenemos la membrana o diafragma encargado de transmitir la presión del bulbo y hacer desplazarse la aguja del asiento en respuesta a los cambios de carga térmica El orificio, aguja y asiento regulan el flujo de refrigerante que pasa por la válvula Su tamaño nos permite modificar la capacidad de la válvula Tornillo o regulador para el ajuste del recalentamiento que nos limita la cantidad mínima de caudal Y por último tenemos el cuerpo de la válvula compuesto por una cámara en la cual se produce la expansión al pasar el fluido refrigerante a esta a través de un orificio cilíndrico cónico obturado parcialmente por un vástago o aguja Tiene dos conexiones para los tubos de entrada y salida del fluido En la siguiente imagen puedes ver otro tipo de VET del mismo fabricante Danfoss que corresponde con el modelo T2 La cual puede trabajar con potencias frigoríficas desde los 0,4 kW hasta los 10 kW con refrigerante R134A Como puedes observar dispone de dos partes El elemento termoestático y el cuerpo de la válvula están unidos en una sola pieza Y por el otro lado tenemos el filtro y el orificio que es intercambiable para conseguir diferentes caudales y por tanto diferentes potencias frigoríficas Por último puedes ver otro tipo de válvula de expansión termoestática del fabricante Emerson en la que están señalando los elementos descritos anteriormente Bien, vas a ver cómo funciona una VET Como ves el bulbo se conecta a la salida del evaporador Cuando la temperatura en este punto aumenta, aumentará el volumen del fluido encerrado en el bulbo que se transmite por el tubo capilar hasta el elemento termostático Este aumento de volumen produce un aumento de la fuerza que actúa sobre la superficie del diafragma transmitiendo un movimiento descendente a la aguja que hace que aumente el caudal de refrigerante hacia el evaporador El grado de apertura se decide por medio de un balance entre la fuerza de apertura ejercida por la presión del bulbo que denomino PSV sobre el interior del elemento termoestático y las fuerzas de cierre que actúan sobre el diafragma que son las ejercidas por la presión del refrigerante que hay en el evaporador PSU-E y la presión del resorte PSU-R Verás en otro vídeo cómo ajustar la válvula de expansión La presión del muelle permanece constante mientras no se gire el tornillo de ajuste del recalentamiento En resumen, para que la VET se abra, la presión ejercida por el bulbo debe ser mayor que la ejercida por el muelle más la del evaporador Por lo tanto, la fuerza ejercida por el muelle va a determinar el recalentamiento mínimo que debe haber para que la VET comience su apertura Lo verás muy fácil seguidamente Si recuerdas cómo se calcula el recalentamiento del evaporador, se puede decir que es la diferencia entre la temperatura del bulbo y la temperatura de evaporación Si ordeno esta expresión de otra forma, también se puede expresar que la temperatura del bulbo es igual a la temperatura de evaporación más el recalentamiento Por otro lado, ya has visto que la presión que ejerce el bulbo para que la VET comience a abrir, debe ser igual a la que ejerce el muelle más la presión del propio evaporador Como presión y temperatura son proporcionales, se pueden igualar ambas expresiones y simplificando, se pone de manifiesto que el muelle determina el recalentamiento mínimo con el que debe trabajar el evaporador para que la VET empiece a abrir En la imagen te represento una gráfica que relaciona el recalentamiento del evaporador con el grado de apertura de la válvula de expansión En ella, puedes observar que para producir la apertura de la VET, el evaporador debe trabajar con un recalentamiento mínimo denominado recalentamiento estático, representado por las siglas SS que corresponde al recalentamiento necesario para vencer la fuerza del muelle Luego, para que la VET abra hasta la posición de equilibrio determinada por la carga térmica del evaporador debe existir un recalentamiento adicional denominado recalentamiento de apertura, representado por las siglas OS que representa el recalentamiento requerido para mover la aguja de la válvula y dejar pasar el caudal de refrigerante demandado por la carga térmica Por último, al recalentamiento con el que trabaja el evaporador lo denomino recalentamiento de operación, representado por las siglas OPS y es el recalentamiento con el que debe funcionar el evaporador para que la VET tenga un grado de apertura y circule el caudal correcto y que como ves es la suma del recalentamiento estático más el de operación Como puedes observar en el gráfico, cuanto mayor es el recalentamiento, mayor es el grado de apertura de la VET Claro está, va a existir un recalentamiento de operación máximo que dé como consecuencia una apertura del 100% Si el recalentamiento es mayor de este valor, esto es, la carga térmica es grande y se mantiene la válvula no lo puede corregir, ya que estaría siempre abierta al 100%, sin capacidad de regulación Por lo tanto, sería necesario colocar un orificio mayor para que deje circular un caudal mayor y por tanto se genere una potencia frigorífica mayor De esta forma, la válvula estaría por ejemplo abierta a un 75% y de esta forma trabajaría con un margen de regulación por arriba y por abajo No te preocupes si esto no ha quedado muy claro, porque en un próximo vídeo tutorial lo verás en profundidad y seguro que lo entenderás perfectamente Bien, gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado, si es así por favor dale al me gusta, manita arriba Y si quieres estar informado de próximos vídeo tutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas Gracias, hasta luego